Vaya polémica que se ha armado en las últimas horas debido a lo que sucedió en Fútbol Picante y la entrevista con Desiree Monsiváis y el fútbol femenil donde un reconocido periodista de los más populares en el fútbol mexicano como Mauricio Emay emitió una opinión que no fue muy bien vista no solamente por medios de comunicación mismos sino también por los propios aficionados y que ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News escuchar la versión de Mauricio Emay la tremenda respuesta que le dio Desiree Monsiváis una de las futbolistas más reconocidas de la liga MX femenil y hablar de cómo esta disciplina ha crecido pese a todas las críticas y comentarios que parecen no sumar absolutamente nada y que hoy aquí armamos el debate en grande derivado de esta polémica y que ustedes pidieron en los comentarios así que no se despeguen que ya arrancamos en Agustín Fútbol News ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News con un tema especial que tiene que ver con algo que ustedes pidieron que emitieron a una opinión digo la otra vez le fue muy bien a lo que pasó en los medios hablar de los medios sobre la opinión que tienen de lo que hace Chivas de lo que hace América y por ahí me pidieron que pensaba de un tema muy viral que se ha hecho en las últimas horas que tiene que ver con el fútbol femenil y lo que pasó en el programa de fútbol picante entre Mauricio Imae particularmente y de Siria Monsiváis una de las futbolistas más reconocidas de la liga MX con paso por equipos como las Rayadas y ahora con la institución de los Pumas y bueno cómo ha avanzado el fútbol femenil y que a Mauricio a quien respeto mucho como periodista y a quien no voy a atacar ni mucho menos pues le están lloviendo críticas por cierto comentario que acaba de decir y que ese es el tema y que no vamos a andar más sin más preámbulo vamos con el contexto de por qué las críticas a Mauricio Imae y después regresamos con la opinión y esto fue lo que pasó en fútbol picante hipótesis, él cree que si en el tenis gracias por ser portavoz que si en el tenis la regla es más baja en el voleibol también que sería conveniente que la FIFA adecuara el tema de porterías las condiciones de la cancha para permitir que el fútbol femenil fuese más no sé si más equilibrado, más competitivo, más espectacular no lo sé más espectacular a ver, yo sigo, más o menos lo tradujiste más o menos bien lo que tú quisiste decir es que lo que yo te comenté hoy por la tarde es que yo sigo encontrando hoy en día en el fútbol femenil y no quiero que esto se malinterprete y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir sobre todo por los tiempos en los que vivimos sigo encontrando en el fútbol femenil un deporte en el cual hay más errores que aciertos ¿cuánto tiene que ver esto con el no adaptar portería, cancha, tiempos, no sé tú dime lo mejor el no adaptar a una rama femenil que no tiene absolutamente nada que ver con el sexo con el que jueguen el género no tiene nada que ver con el que jueguen hombres o mujeres porque en el tenis bajan la red porque en el voleibol bajan la red bueno pero si hay una diferencia porque no juegan hombres contra mujeres en Juegos Olímpicos ni hombres contra mujeres en el mundial es que va por ahí a ver hay que tomar un factor de referencia a lo mejor te estás yendo por el tema del físico la fisionomía de un cuerpo de mujer a de hombre pero si están las mismas reglas las mismas dimensiones el cuerpo de la mujer tiene que adaptarse para llegar a ese rendimiento óptimo de poder digamos alcanzar una de oportunidad en el caso de las porteras a lo mejor entrenar más el salto entrenar más la potencia a la hora de la reacción es que ahí es pero entonces hay un abanico grande de poder llegar a ese top y no necesariamente tienes que bajar las reglas o los parámetros para que la alcancen más rápido sino que es un proceso que hay que llevar con calma con dedicación con determinar que si te falta a lo mejor potencia como portera te falta a lo mejor un golpeo con mayor técnica pero a ver voy a ponerlo más puntual si a un jugador lo tienes de cierta estatura le vas a decir oye tú no estás permitido para jugar porque a lo mejor el tamaño de tu pie es más pequeñito a la comparación de Haaland que tiene un pie a lo mejor más grande y el golpeo al balón pues la pelota es más pequeñita para él que para ti o sea al final tú te vas a adecuar y vas a explotar tus fortalezas como atleta para esto tienes que ser un poquito con abierto de mente y pensar que cada quien tiene sus habilidades ahí está lo que pasó entre Deciré y el buen Mauricio y May y que bueno también vamos a empezar a ver en pantalla algunas opiniones que derivó esto opiniones muy divididas eso es un hecho opiniones muy divididas algunos y la gran mayoría me atrevo a decir pues más allá de defender a Deciré dándole la razón de cómo es posible que se crea que el el fútbol femenil necesita de ciertas cosas que a veces en esta disciplina en este en este fútbol femenil hay más espectáculo que en el varonil y otros también diciendo a ver estoy de acuerdo pero que también lo de Mauricio no fue en mala leche en mal plan y bueno también entendiendo un poco el cuestionamiento de Mauricio y May más allá de dar una opinión de lo que pasó ahí yo sí creo que es momento de reconocer lo que ha crecido la liga MX femenil particularmente el fútbol femenil en el mundo pero centrémonos en lo de nosotros en la liga MX femenil que yo sí creo que hoy las futbolistas más que nunca luchan por la igualdad pero bajo buenas condiciones que quiero decir con esto un ejemplo muy particular cuando yo cubría Chivas en el arranque en el 2017 que es cuando arranca esta liga MX femenil de repente yo veía a las chicas que jugaban en Verde Valle y que soñaban con jugar en el estadio Acron hoy es una realidad y que se les nota la felicidad de que hoy el espectáculo en la liga MX femenil es inevitable es un hecho hay que reconocerlo yo sí estoy de acuerdo que a veces encontramos partidos más interesantes en la liga MX femenil que en la varonil que va mucho por errores pues sí puede ser como también existe en el fútbol varonil pero hoy ya no hay que menospreciar el espectáculo que ofrece la ley la liga MX femenil que hoy las chicas no se sienten menos que si nunca lo fueron o nunca lo sintieron así hoy menos hace poco tiempo hace apenas algunos algunos días algunas semanas se dijo o más bien pasó que se hizo una entrada récord en el estadio Azteca para ver una final de América contra Pachuca o sea ustedes creen que si la liga MX femenil hoy no estuviera al parejo de un buen espectáculo más allá de compararlo con el fútbol varonil sino de un buen espectáculo ¿llenaría el estadio Azteca? el estadio Bácaro no ha tenido excelentes entradas el estadio BBVA de Monterrey también ha tenido excelentes entradas no ya no estamos para menospreciar la liga MX femenil y que hoy las chicas les ilusiona les emociona jugar en los estadios jugar ante su público jugar en condiciones hostiles cuando eres el equipo visitante que la gente te apoye como equipo local hoy ellas no quieren yo no veo una sola futbolista quejarse de que la portería está muy muy grande me canso de llegar extremo a extremo de la cancha jamás jamás y que hoy quien dice que el fútbol femenil no tiene ese espectáculo o que es falto de espectáculo falto de entrega y demás solamente nos hace notar que ni siquiera sigue el deporte que ni siquiera sigue la disciplina es un hecho es un hecho y no se necesita estar semana a semana pegada a la televisión viendo la liga mx femenil que a lo mejor a muchos no les gusta y también es respetable pero de eso a criticar que no hay espectáculo que nos quedan a deber que las chicas no se entregan y demás yo no estoy de acuerdo al contrario todo mi reconocimiento a las chicas de la liga mx femenil que poco a poco se consolidan y que si quizá falta uno de los pozos más importantes que es más o menos la igualdad en condiciones en pagos a lo mejor no cobrar lo mismo en el tema de varonil porque ahí es muy subjetivo entran muchos factores pero quizá una mejor condición de vida y demás faltará ese que es un tema muy complicado muy complejo pero lo que venimos que es el espectáculo y la entrega de las muchachas eso no tiene que estar en ningún tipo de cuestionamiento así que bueno como siempre les digo ustedes tienen la mejor opinión sobre ese tema aquí hacemos una opinión particular querían que mostrara esto que más o menos platicáramos de esto tampoco me quiero alargar mucho pero es un hecho hay que darle el reconocimiento a la liga MX femenil y todo lo que está creciendo háganos saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan comparten el video para llegar a más seguidores y activen la campanita de notificaciones para que estén bien enterados cada que haya nuevo contenido mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente chau Chau.